En este video les mostraré el procedimiento para crear un nivel de acceso en el software Biosecurity 3.0 Bueno, primero que nada, ¿qué es un nivel de acceso? Un nivel de acceso me permite indicarle al panel de control en qué periodos de tiempo y en qué puertas específicas un usuario tendrá derecho a acceder El software ya tiene creado por default un nivel de acceso maestro Lo que significa que si este es asignado a un usuario, él tendrá derecho a acceder por todas las puertas las 24 horas del día Pero no siempre se desea que un usuario tenga un nivel de acceso maestro Para esto es que tenemos la posibilidad de crear diferentes niveles de acceso El primer paso para agregar un nivel de acceso es haber dado previamente de alto un panel de control de acceso En este ejemplo se dio de alto un panel de dos puertas Posteriormente es necesario crear un horario para poder determinar en qué periodo de tiempo el usuario podrá acceder Para crear un horario damos clic en control de acceso Horarios Y nuevo Se nos abrirá una ventana como esta Es necesario asignarle un nombre En este caso le llamaré syscom Y tenemos la opción de agregar unas notas Para describir la función de este horario Hasta un máximo de 50 caracteres El software Biosecurity me permite establecer en un mismo día hasta tres intervalos de tiempo diferentes Esto se podría utilizar por ejemplo si yo requiero que un usuario pueda acceder en una puerta en un horario de 9 a 11 de la mañana Yo tendría que asignar este horario dentro del primer intervalo Y que posteriormente se le niegue el acceso en un horario diferente Pero que en el mismo día vuelva a tener acceso de 6 a 7 de la tarde Tendremos que asignar este segundo horario en el segundo intervalo de tiempo Para este ejemplo únicamente utilizaremos el primer intervalo Y crearemos un horario de 9 a 17 horas De lunes a viernes Y el sábado el horario será de 9 a 14 a 30 horas Y ahora vamos a utilizar el segundo horario dentro de las notas el software igual me permite asignar horarios diferentes para hasta tres tipos de días festivos esto con la finalidad de configurar un horario diferente para un día festivo en este ejemplo dejaremos el horario de 0 horas a 0 horas dentro de los días festivos esto con la intención de que los usuarios asignados a este nivel de acceso no puedan acceder en los días festivos también si se desea yo puedo copiar rápidamente el horario de lunes a los demás días de la semana dando clic aquí después de configurar el horario damos clic en ok para guardar en control de acceso podemos requerir que un día festivo el panel se comporte de una manera diferente a un día normal por esta razón el software biosecurity me permite configurar días festivos dependiendo del tipo de día festivo se respetará el horario que fue asignado previamente en este ejemplo configuramos el horario para que los días festivos no se permite el acceso para crear un día festivo damos clic en día festivo nuevo asignamos el nombre del día festivo indicamos que tipo de día festivo será tenemos hasta tres tipos de días festivos la fecha inicial que en este caso es el primero de mayo la fecha final sería el mismo día y si es recurrente en el caso del primero de mayo si se repite cada año y tenemos la opción de agregar notas para escribir el día festivo para guardar damos clic en ok una vez creado el horario y el día festivo procedemos a crear el nivel de acceso para indicar a través de qué puertas y en qué horario el usuario podrá acceder para crear un nivel de acceso damos clic en nivel de acceso y nuevo le asignamos su nombre y seleccionamos el horario que acabamos de crear para guardar damos clic en ok cuando damos clic en ok el sistema nos preguntará si deseamos agregar puertas al nivel de acceso daremos clic en ok para agregar puertas el sistema me permite agregar puertas de un panel de control o de diferentes paneles como en este ejemplo únicamente tenemos un panel conectado solo seleccionaremos una puerta de este panel para seleccionar una puerta tenemos que darle clic sobre la puerta y dar clic en este icono para que se pase hacia el lado derecho damos clic en ok para guardar y nuestro nivel de acceso fue creado una vez creado nuestro nivel de acceso procederemos a asignar a los usuarios que pertenecerán a este nivel de acceso para asignar un usuario a este nivel de acceso el software nos ofrece tres opciones la primera es agregarlos por nivel esto quiere decir que el nivel de acceso que creamos le asignaremos los usuarios que pertenecerán a este nivel para esto damos clic en agregar personal y seleccionaremos a los usuarios que pertenecerán a este nivel y daremos clic en este botón para pasarlos hacia el lado derecho una vez asignados los usuarios damos clic en ok para guardar se iniciará el proceso de este comando al terminar nos mostrará a los usuarios que fueron asignados a este nivel de acceso la otra opción que nos ofrece el panel para agregar el nivel de acceso por usuario es por usuario esto quiere decir que a cada usuario yo le debo de agregar el nivel de acceso al que pertenece damos clic en agregar nivel de acceso en este caso seleccionaríamos el nivel de acceso y lo pasaríamos a la derecha la tercera opción es por departamento esta me permite agregar un nivel de acceso por departamento esta opción es muy útil cuando todos los usuarios que pertenecen a un mismo departamento manejan el mismo nivel de acceso en este ejemplo como vieron utilizamos la primera opción por niveles así que al nivel de acceso y ingeniería le fueron asignadas tres personas rubén juan y carlos por lo tanto rubén juan y carlos únicamente podrán acceder por la puerta 1 en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el día sábado de 9 de la mañana a 4.30 horas un aspecto importante a considerar es que si una persona tiene asignado un nivel de acceso maestro y se le desea asignar otro diferente respetará por jerarquía el acceso maestro para poderle asignar un nivel de acceso diferente es necesario primero quitarle el nivel de acceso maestro bueno por mi parte esto sería todo hasta la próxima aplausos aplausos apreses 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 e apreses apreses Gracias.